¡Bien! Vamos a darle al Tsukisa Odyssey, vamos a darle aquí, ya ha pasado un buen rato desde que hemos jugado la primera vez, que era como los 7 días le hice Aquí ya sería mi tercera semana la verdad, la anterior semana me salió descuento, me salió que apertura del banco de fideos y algo así Eso fue lo máximo, de verdad todos los días no había nada, no pasaba nada, entonces esos días estuve comprando, vendiendo algunas cositas y toda la cosa Ahora parece que lo han actualizado el juego y le han metido como, bueno, cosas así, bueno decoraciones, paredes y cosas del océano así Y no sé si hay nuevos pescados o algo así, supongo que no, y han metido como un cosito para obtener digamos piezas metálicas No sé la verdad si funciona o si sirve de algo, así que bueno, a ver, vamos a probarlo y todo Vamos a ir aquí a la tienda a ver que ha salido, bueno no hay mucha cosa que comprar, esta está bien pero no me llama mucho la atención Podemos ir por acá, he desbloqueado digamos la taberna donde pueden ir a tomar, bueno me imagino que serán bebidas pero acá será té o café o algo así Y hay como una perra que canta y todo, entonces está distinto, eso fue lo más o menos que se me actualizó, digo ayer digamos algo así Y la máquina de Dawn que me imagino que funciona para algo, ya más o menos está en la última etapa, me faltarán unos cuantos días Y aún así no sé para qué me servirá la verdad, no tengo ni idea, es que la verdad no ha habido mucho cambio He estado comprando y vendiendo algunas cositas y gracias a eso he conseguido alguno que otro objeto así más o menos interesante y todo He comprado esto que me salió más temprano ya que entré digamos a las 7, entonces nada Dije esta es una orca, está bien la verdad, una bañera y todo Aquí como siempre no hay nada, esta lámpara de jardín más o menos lo podría comprar pero no me llama mucho la atención Es que sabes que si fuera del color azul sí, el verde sí me sirve pero es más que nada para el huerto Esto lo vendemos, no me da muchas monedas, tampoco pasa nada, no me voy a poner mal De acá vamos a entrar A ver vamos a ver si nos puede salir esas piezas metálicas y algo La verdad no sé para qué es y muchas de estas cosas como es la actualización y todo está en inglés Así que no, hay que más o menos interpretar a lo que es Pero no hay como una guía o algo así que te diga, para esto sirve ¿no? A ver vamos a ver, esperemos, esperemos Tal vez simplemente es para obtener, bueno nos salió una de estas que no sé para qué será Tal vez simplemente es para ponerlo y Y digamos venderlo por una cantidad buena de monedas, tal vez es solo para eso Pero no sé, por si acaso no voy a vender ni una pieza de estas metálicas Las voy a guardar todas, porque aparte hay que ir a la tienda y comprar digamos como Tres imanes, algo así es Y con estos imanes pues tú puedes conseguir estas cosas ¿no? PeopleWorks Table o algo así dice ¿no? La verdad no sé, ni en español sabría qué es Pero es como un tubo con caja digamos ¿no? Algo así, a ver que nos sale acá Ay, nos salió lo mismo pero dorado ¿eh? Este es mucho mejor, esta es la versión shiny ¿no? La versión buena Tal vez los tengo que armar o tengo que juntar, puede ser Bueno me salió uno de estos, creo que era el Pargo El Pargo la verdad está más o menos, está bien No... no puedo decir Uh no, increíble ¿no? El pobre bicho ahí A ver, a ver que nos sale Nos sale esto que... Bueno Ah, pero creo que ya no tengo ¿no? Ya no tengo más de estos No, yo no, ya no tengo Tendría que irme acá A ver, nada que ver, nada que ver Sí, 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 no, no Ya no tengo más de esas piezas Claro, tengo tres nomás Para tres intentos digamos Me imagino que tal vez se puede sacar otro tipo de tubos acá en el río Y tal vez en ese como... Eh... como era como un estanque ¿no? Del otro lado Entonces bueno, más o menos hay que tratar No sé si saldrán digamos más piezas diferentes del mismo lugar Tal vez sí, tal vez no Tal vez hay una tercera Es que como me salió uno medio dorado Entonces tal vez... Tal vez se me duplicó Se me... Se me replicó ahí A ver, entramos por acá ¿Qué está el rinoceronte? ¿Qué está el coso, el perezoso? Pero no está nada, nada, nada mal La verdad no sé La única parte que ahorita lo veo inútil de todo el mapa Es la parte de acá de la... Del celeste donde están las vías del tren Porque no me deja hacer nada O sea en los otros bueno puedes hablar y todo Pero en esa no puedo hacer nada No sé si habrá otros mundos Habrá otros escenarios tal vez ¿no? Uy, no me da casi nada Entonces estos objetos no se tienen que vender Se debe de usar para algo entonces Sí, sí, sí Solo venderé los pescados No sé amigo Es una cosa un poco triste Esto lo puedo comprar pero no me gusta mucho Pues sí, así es lo que queda Tendría que ver entrar mañana Y a ver qué puedo comprar O más tarde más o menos y ver Voy a comprar Bueno, ese es otro día Otro día en Tsuki's Adventure Y la verdad Tampoco pasa nada Me sale que ahora La fábrica O la máquina De nuestro amigo Del castor Pues bueno Ahora funciona No, bueno No funciona Pero ahora sí ya estaría A unos días de funcionar Porque ya está todo Esta es la versión Shiny Básicamente por eso Lo voy a comprar Primero vendemos Estas cositas Sí, te lo voy a vender Muy bien Vendido Venimos No, eso no Y eso tampoco Vamos a darle Y vamos a ponerlo Esta de la mesa Ya lo tengo Y el otro Crab también Bueno Es como un calamar O algo así Ya los tengo Pero como no son La versión Shiny Pues no lo compro La mayoría de estos objetos Que tú estás viendo Son Shiny Y los compré Y los vendí Los normales Este como medio Manatí O lo que sea Me salió también Y me salió un cuadro Y todo No está tampoco tan mal La decoración A día de hoy Está más o menos Algunos están azules Aquí tenemos mucha cosa Verde Y conjunto con este Nuestra tortuga La verdad no está tan mal Ojalá y se pudiera hacer algo más Uy, amiga, no carga Aquí no me sale nada Ojalá me salieran esos tréboles Solo tengo cuatro No sé si se puede obtener más Me imagino que sí Acá Bueno, tampoco hay nada Esta máquina No sé para qué servirá Exactamente Porque aquí está este señor Que nos dice que bueno Va a estar otro día más Tal vez mañana Ya dé Pero bueno Seguramente cuando suba el video Pues Solo subiré hasta esta parte Si hay un avance así fuerte O tal vez hay que hacer algo Con esta máquina Posiblemente otra vez Haga otro videito Pero por ahora No, no Hay que de verdad Hay muchos días Que no pasa nada En el juego De hecho me han salido Descuentos Me ha salido Uno del bonsai De la tortuga Y le ayudamos Y todo Pero tampoco fue Gran cosa ¿No? De hecho Lo que yo recuerdo Es que compré pegamento Algo así Tengo mis coleccionables Y todo Pero es que de verdad El juego avanza muy lento Y porque no es como Días del juego Sino es días de la vida real Amigos Mucho Gracias por ver el video Y esto es el Arenero RPG